Y pasando a noticias de Mercedes-Benz, deportistas de la talla del tenista suizo Roger Federer o del velocista sudafricano Akani Himbein sacan lo mejor de sí cuando parece que el cansancio se ha apoderado por completo de ellos, pero no es un anuncio de una marca deportiva, el spot es de Mercedes. En este anuncio de un minuto y medio de duración, los esfuerzos de los deportistas se contraponen a escenas del clase C de Mercedes en un montaje frenético. Increíble está esta campaña por parte de nuestra marca premium. Continuamos con más. Si quieres enterarte de más noticias como esta, lo único que tienes que hacer es suscribirte. Y ya.